Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Salgado, experto en marketing inmobiliario de Grupo Iron y hoy estoy a las faldas del Monte Serantes, más concretamente en el pueblo de Santurchi. No necesita presentación, desde Santurchi a Bilbao vengo por toda la orilla, todos lo sabéis, ¿verdad? Bien, pues hoy estoy muy cerquita de la calle Cristóbal, avenida Cristóbal Murrieta, ahí tengo la última captación de mi cartera, un piso que os va a maravillar, ¿por qué? Porque está en el mismo centro del pueblo, en el mismo centro de Santurchi y lo más importante, en la zona plana, muy cerquita de este parque en el que nos encontramos, muy cerquita del metro, muy cerquita del autobús y con una conexión que tiene Santurchi con cualquier punto de la comarca, perfecta. La salida a la autovía a dos minutos, Bilbao a doce minutos. Tienes todo lo que necesitas, la playa de la arena mucho más cerca todavía. Voy a enseñarte una propiedad que estoy seguro que te va a encantar y no voy a ser yo, va a ser Edu mi compañero que está arriba esperándote. Estáis entrando a una vivienda de 92 metros cuadrados, distribuidos en tres habitaciones, salón, cocina y baño. Salón, como veis, muy amplio, orientación sur, lo cual da mucha luminosidad. Y no es lo único tan amplio. Vamos a ver el resto. Como veis, ahora me encuentro en una de las habitaciones. No mentía cuando os he dicho que era un hueco igual de amplio o más incluso que el salón. Y como último plus a la vivienda, una característica que mucha gente demanda ahora mismo y no todos los pisos tienen. Vamos a verla. No podía despedirme sin enseñarte esta terraza. Salía desde una de las habitaciones, misma orientación que el salón, orientación sur, con lo cual luminosidad todo el día. Y lo más importante, vista amplia, despejada, sin ningún edificio enfrente. ¿Sí? Sí, estamos acabando. Vas a abrirte. ¡Altefer! ¿Qué tal, tío? Bien, hemos hecho un buen vídeo. Buenas tomas y que yo creo que les va a gustar bastante la casa. Así que nada, si crees que conecta contigo, no dudes, llámame al 629-6494-53 o evita nuestra página web, porque en Grupo Remax Iron somos peleitas de detectar casas con personas. ¡Contigo! ¡Suscríbete al canal!